Neymar está apoyando un equipo también, que es la FURIA, ¿cierto? FURIA FC, correcto. Es el equipo de Ney. El otro día estuve en Barcelona, que pudimos grabar con él todo el contenido. Y es un crack. Para mí es casi como un hermano. Ha ido siguiendo a la Kings League desde que empezamos el año pasado. En marzo del año pasado, cuando llenamos el Camp Nou con 92.000 personas. Hicimos un vídeo en el cual él aparecía al final de todo, sacándose la máscara del rey. Y bueno, ha seguido mucho la Kings desde siempre, le ha gustado mucho y quería participar en el proyecto, así que lo tenemos con nosotros. Bueno, sabemos que eres muy amigo de Neymar, una amistad que empezó en Barcelona. Y queremos mucho saber si él te ha enseñado algo de Brasil, hablar algo en portugués, no sé. La verdad que poquito, porque él habla bien español, así que hablamos en español. Mi nivel de portugués es limitado, muy limitado. Puedo entender algo, pero hablarlo complicado. Una palabra, ¿sabes en portugués? ¡Obrigado! ¡Obrigado! ¡Muy bien, muy bien!